Susana Leonor Ciber y Marcelo Carlos Reinhold Susana era menuda, cariñosa y alegre, por lo que en la facultad la llamaban Susanita. La idea de construir una justicia que amparara a todos en un país con enormes desigualdades sociales la llevó a estudiar Derecho y a militar en la juventud universitaria peronista desde 1974. En 1975 conoció a otro estudiante, Marcelo Reinhold, su compañero. Chelo era alegre y apasionado en todo lo que hacía, la música, el fútbol, el estudio y sobre todo la militancia política. Se unió a la juventud universitaria peronista en 1975. Más adelante, junto a Susana, pasó a integrar montoneros. Chelo y Susana convivieron en la casa de los Reinhold en Aedo, donde se reunían con amigos a compartir risas y discusiones. En esas juntadas, o cuando se iban de campamento, él tocaba la guitarra y los dos cantaban. Se casaron en 1977 y recibieron con felicidad la noticia de que Susana estaba embarazada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!